Chichasito, cuaricleto, preciosa Tu vas a mano, mi campo, basando la vida así Two stars on the M.I.C. Everybody, all the pennies VIP Celebrando la vida de un EPIG Entre familia y gozadera para compartir Grandosamente large, living it up Después de trabajar la semana entera A bailar y cantar en tu place, te pido Lo que tanto no tengas ahí afuera Vienes, sigue ahí, no puedes Tienes que ponerte la pila, and girl Góbetes, shoot a 620 Pégate pa' que me incontentes Ya comienza el M.I.C. como el único pulanito presente Two stars, keepin' la gente connected Llegó la noche buena pa' bailar Ombligo, ombligo, así es, ombligo, ombligo Pero que esta pa' acá, mamita, ven que yo te quiero sentir Ombligo, ombligo, así es, ombligo, ombligo Que lo que es, como se baila ta vaina Una mano para tu ases Hey, oh, 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 oh Suba esta mano, te ha mostrado un brazo en día a ti Hey, oh, 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 oh Suba esta mano, me hice mucho de nada Tengo dinero y un carro del año, tengo millones para llevarte a París. No tengo un avión para que viajes privado, pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Yo me quedaría ahí, 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 toda la noche ahí, 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 ahí. Peñaíto a ti, ahí, 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 toda la noche ahí, 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 ahí. Peñaíto a ti, ahí, mamita, tú sí que eres bonita. No me importa si eres gordita, no me importa si eres flaquita. Me gusta, sí me gusta, en tu cuento de princesa quiero ser el que te confiesa. Me gusta, sí me gusta, en tu cuento de princesa quiero ser el que te confiesa. Peñaíto a ti, hago, me gusta, en tu cuento de princesa quiero ser el que te confiesa. Peñaíto a ti, hago, le 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 hago. Baby, yo quiero ser tu amigo, cantarte al oído, yo te quiero besar Hoy tenemos ron y cerveza, pide de ella lo que tú quieras Pide que yo pago la cuenta, esta noche te devoro entera Y yo quiero que te ponga frega, y yo quiero que te suerte completa Empieza la loquera, esta noche un trobo en puera Que siga la fiesta, mujeres buenas Toma cerveza, hasta que amanezca Hasta que amanezca Toma cerveza, hasta que amanezca Conmigo en la lapita está matando Si me responde me gane la loto, le quino el loco y le tiro Yo me lo ve lejos, solita bailando, le quiero caer pero necesito ánimo Y quiero una buena canción, me voy a su besito y una botella de ron DJ, súbeme al volumen, que esta noche yo me enamoro con una buena canción y una botella de ron DJ, súbeme al volumen, que esta noche yo me enamoro con una buena canción y una botella de ron Una buena canción y una buena canción yo necesito una botella de ron DJ, súbeme ese volumen, que esta noche ya me enamoro, una mala canción de una botella de rum. DJ, súbeme el volumen, que esta noche, mi amor, yo me enamoro, una mala canción de una botella de rum. Una bomba, un jalecito, una planta, una leche, un salsa y música, amor y dinero, un coming soon. Chau, 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 chau.